El 53% de los casi 15 millones de personas llamadas a votar en las elecciones presidenciales de Chile de este domingo se abstuvo de ejercer su derecho al sufragio, según el porcentaje de participación que se extrae este lunes del Servicio Electoral del país con el 99,9% de las mesas escrutadas. En concreto, 7.115.590 personas acudieron a depositar su papeleta para elegir al sucesor del actual mandatario Sebastián Piñera, lo que representa el 47,6% del padrón, por debajo del 50,9% que se obtuvo en el plebiscito sobre el proceso constituyente celebrado en octubre del 2020 y ligeramente superior al 46,7% de la primera vuelta de las anteriores presidenciales en el 2017. Los candidatos más votados en la elección presidencial fueron José Antonio Kast, del Partido Republicano, quien quedó en el primer lugar con el 27,91% del voto, y Gabriel Boric, abanderado del Partido Convergencia Social, quien obtuvo el 25,82% del voto. Sin embargo, ningún candidato superó el 50% necesario para ganar en primera vuelta, por lo que se deberá hacer una segunda vuelta. La ley establece que el nuevo proceso eleccionario para designar al próximo mandatario debe desarrollarse el domingo de la cuarta semana posterior a los primeros comicios. También indica que protagonizarán el reto en las urnas los dos candidatos con las mayorías relativas el pasado 21 de noviembre. De esta forma, la segunda vuelta electoral se llevará a cabo el próximo 19 de diciembre. En esta ocasión resultará victorioso el aspirante a la moneda que consiga la mayor cantidad de sufragios y se convertirá por ende en el nuevo presidente electo. Gracias. 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 Gracias.